Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24 7 Informa, les saluda David Reyes. Noviembre es el mes de la concienciación sobre la violencia hacia las mujeres y se estará realizando varias actividades de cara al día 25 de noviembre que es precisamente Día Internacional de No Más Violencia hacia las Mujeres. Adriana R. Alonso Calderón es coordinadora de Educación y Asistencia Técnica de la Coordinadora Paz para la Mujer Inc. y a ella precisamente la saludamos y le preguntamos sobre la serie de eventos que se están dando durante este mes y sobre ese día 25 que sabemos que es un día esperado. Sí, nosotras vamos a estar haciendo, realizando una actividad el 25 de noviembre con el apoyo de todas las personas que se sumen. Estamos invitando a que todo el mundo se vista de violeta, hombres, mujeres, niños, niñas, cualquier persona en solidaridad con las personas que sufren violencia, las niñas, las mujeres que sufren a diario violencia. Puerto Rico tiene un alto índice de violencia, se refleja en las estadísticas, lo vemos todos los días en la calle, lo vemos en actos simbólicos como lo ocurrido al mural vandalizado en Santurce. Ese mural fue realizado con motivo del Día Internacional de No Más Violencia y fue vandalizado, es un acto de violencia. Así que nosotras nos reafirmamos en que todas las mujeres tenemos niñas y todas las personas tenemos derecho a vivir en paz. Por eso utilizaremos el hashtag paz para las mujeres. Ese día le pedimos a las personas que se tomen fotos en grupo o individualmente, pueden organizar grupos en sus áreas de trabajo para solidarizarse con esta campaña y lo suben a las redes sociales con ese hashtag, el signo de Libra, paz para las mujeres. Suben esas fotos y nosotras lo sumamos a la campaña. La idea es arropar a Puerto Rico de paz ese día. Aquí también nos acompañan las chicas del colectivo Moribiví, que ellas son parte de nuestra campaña y el 24 de noviembre, un día antes por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar en Casa Ruth, en Río Piedras. Vamos a tener un conversatorio con las compañeras del colectivo Moribiví, que fueron las responsables de pintar el mural. Además va a estar Elizabeth Robles, que es otra performera que trabaja temas de género y nos va a acompañar también otra compañera que se llama Vanessa Contreras. Ella ha escrito mucho sobre el tema de la censura, la violencia, ella también va a estar aportando y invitamos a la comunidad en general a que se sume, porque estos son temas que hay que conversarlos, hay que trabajarlos, hay que visibilizarlos y también tomar acción, que es lo que queremos. Definitivamente que la actividad está muy interesante y la invitación al público general está vigente sobre el mural y sobre el esfuerzo que se va a estar realizando para dejar un poco atrás lo sucedido. No dejar de recordar que hay que tomar acción, ¿verdad? Y que esto es parte, como bien decía Adriana, de la conciencia que hay que seguir creando. Pues ustedes tienen una responsabilidad bien interesante, tanto yo y como Sharon. ¿Qué tal si nos cuentan un poco sobre qué va a estar pasando? ¿Qué tienen ustedes pensado en esa creatividad manifestada en el aspecto artístico? Pues como había mencionado el primer mural, pues fue más bien para introducir el tema al urbano, a la calle y realmente nosotros tomamos esa reacción de lo ocurrido, pues como algo bien interesante porque mucha gente asumió su postura, pero ahora pronto, el año que viene, realizaremos el segundo mural respecto al tema, pero desde de unos asuntos adyacentes, porque es un tema bien amplio, nos vamos a adentrar también más en el... esto... ¿En qué área exactamente? En... como tratar de conocer más a las personas afectadas directamente con estos problemas para poder... acercarse, ¿no? Exacto, para poder tratarlo, tratar el tema mejor porque es un asunto bien delicado. Pero este tema, cuando se traslada a una imagen, también dice mucho, o sea, impacta y también lleva un gran mensaje. Sí, ciertamente nosotros lo que queremos lograr es trabajar el tema de la imagen de la mujer porque creemos que la violencia radica en cómo vemos a la mujer y eso fue lo que... el discurso que abrimos en nuestro primer mural. Queremos en gran parte enriquecer también las discusiones que se dan en las personas y traer ese tema, como dijo yo, a la calle para que las personas dialoguen al respecto y reflexionen. Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Unas hombres muy comprometidas y sobre todo poniéndole vida y color a un mensaje que va a seguir calando. Adriana, en ese sentido, ¿algún teléfono además del hashtag? Claro, nosotras estamos en pazparalamujer.org, esa es nuestra página web, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube por Paz Mujer, todos juntos y nos pueden llamar al 281-7579. Si usted desea más información, manténgase en sintonía con WIPR.PR y nuestras páginas en Facebook y Twitter. ¡Gracias!